Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5 por uno, un día más. Y chicos, como muchos sabréis, Pokémon GO ha estado revolucionando la red durante las últimas semanas. No hay día en el que no se hable de Pokémon GO. Así que chicos, como todos estáis tan enganchados a este juego, yo personalmente no, por suerte, como todos estáis tan enganchados, quería hacer una recopilación con los 10 mejores trucos, en mi opinión, para este juego, que vais a poder aplicar a la hora de jugar y que creo que os van a ayudar bastante. Así que, después de la intro, comenzamos. Bueno pues chicos, el primer truco que os traigo para este juego, seguramente muchos ya lo conozcáis, y es cómo conseguir a Pikachu nada más comenzar con este juego, a empezar a jugar. Como muchos sabréis, al empezar con este juego, nos aparecen 3 Pokémon. Al principio, Charmander, Bulbasaur y ahora mismo no recuerdo el otro. Lo siento chicos, es que no soy mucho de Pokémon. Pero el caso es que nos aparecen 3 Pokémon. Si a estos 3 Pokémon empezamos a andar y los ignoramos durante 3 veces, es decir, cuando empecemos a andar, desaparecerán, volverán a aparecer, y esto lo hacemos de 3 a 5 veces, en una de esas veces que vuelvan a aparecer, aparecerá Pikachu junto a ellos. Es decir, que lo podremos capturar. Es un truco muy simple que ha estado rondando la red, que bueno, seguramente ya a muchos no os pueda servir, ya que estéis en vuestras cuentas muy avanzadas, pero para la gente que va a comenzar a jugar este juego cuando salga en su país o cualquier cosa así, le puede venir realmente bien. Así que chicos, apuntaros este truco si queréis a Pikachu desde un principio. El segundo truco va relacionado con los mapas, y es que como muchos sabréis, este juego Pokémon GO funciona a través de Google Maps, es decir, se basa en estos mapas. Entonces, si tenemos la aplicación de Google Maps descargada en nuestro terminal, es decir, en nuestro iPhone, y accedemos a ella, nos vamos al menú lateral y descargamos la zona en la que estamos jugando, es decir, descargamos la parte de mapa que estamos jugando en Google Maps, esto conllevará a que este juego no gaste datos móviles a la hora de tener que descargar esos datos. Es decir, que si los descargamos a través de Wi-Fi, ya los tendremos almacenados en nuestro terminal y la aplicación no consumirá datos en ese sentido. Así que, un truco muy simple que seguramente no conocíais y que os puede ayudar bastante a las personas que tengáis pocos datos y os paséis todo el día jugando a Pokémon GO. Como muchos sabréis a la hora de capturar un Pokémon, cuando vamos a lanzar la Pokébola aparece como un circulito en movimiento que se abre y se cierra alrededor del Pokémon. Pues chicos, yo hasta hace poco no sabía qué significaba eso. Bueno, sí sabía que depende del color que tenga, si tiene verde o rojo o naranja, es más fácil o más difícil. Pero chicos, esto no lo sabía y es que cuando está más cerrado ese círculo, si justamente lanzamos la Pokéball cuando está exactamente cerrado, será mucho más fácil capturar ese Pokémon. Es decir, que tendremos menos posibilidades de que se escape. Un pequeño truco muy simple, pero que realmente os puede venir muy bien para esas ocasiones que tenéis un Pokémon que queréis a muerte y bueno, no tenéis Super Balls o cualquier cosa así para capturarlo, pues os puede venir muy muy bien. Si continuamos hablando de capturar Pokémon, el siguiente truco también viene en este apartado y es que si le damos vueltecitas a la Pokéball cuando lo vamos a lanzar, bueno, al capturar ese Pokémon conseguiremos el doble de experiencia. Es decir, más experiencia y conlleva a tener más nivel o subir más rápido de nivel. Una cosa que puede venir muy bien si estáis buscando conseguir un nivel más alto mucho más rápido. Deciros que a la hora de hacer eso, dar las vueltecitas, la Pokéball va a salir con efecto y justamente con efecto, si hacemos vueltas hacia la derecha, pues saldrá hacia la derecha. Es decir, que tendremos que calcular un poco a dónde lanzamos esa Pokéball, pero la verdad es que merece muchísimo la pena. Como muchos sabréis, este juego es especialista en cargarse las baterías de los móviles. Es decir, consumir batería y batería y batería y dejarnos, obviamente, sin batería. ¿Cuántas veces he dicho batería ahí, eh? Pero bueno, el caso es que, como muchos sabréis, consume muchísima, muchísima batería. Así que hay dos pequeños trucos que vais a poder aplicar para poder ahorrar batería a la hora de utilizar el juego. El primero de ellos es irnos a los ajustes de este juego y activar el modo ahorro de energía. De esta manera, el juego consumirá un poco menos de energía en nuestro terminal y nos ayudará a ahorrarla. Y el segundo es que cuando vayamos a capturar un Pokémon, en vez de utilizar la realidad aumentada, utilicemos simplemente la pantalla del juego. Es decir, desactivar la realidad aumentada y de esa manera el juego generará un mapa el cual no consumirá tantísima batería como la realidad aumentada, ya que tiene que calcular las distancias, los efectos, etc. Así que dos trucos muy simples, pero que de verdad funcionan realmente bien. Y para esas ocasiones que os vais a ir lejos a capturar Pokémon si no tenéis batería, os puede venir muy muy bien. Posiblemente el siguiente truco ya todos lo sabréis o no, quién sabe. Y es que, chicos, es muy recomendable siempre capturar absolutamente todos los Pokémon, aunque ya los tengamos capturados. Es decir, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Zubat. Los Zubat aparecen como plagas. Por todas partes hay. Pues, chicos, si los capturáis todos y dejáis el de mayor puntos de combate y el resto los transferís al profesor, a la hora de hacer esto, de transferir los Pokémon al profesor, lo que hará este profesor es darnos caramelos para después poder evolucionarlos. Así que, chicos, es muy importante capturar absolutamente todos y transferirlos al profesor para conseguir caramelitos y poder evolucionarlos. El siguiente truco, chicos, os puede ayudar muchísimo si queréis ahorrar un poco de batería y también eclosionar los huevos, pero no llevar el terminal encendido completamente. Y es que, chicos, si nuestro teléfono lo giramos 180 grados, la pantalla se pondrá en un estado medio de reposo, podríamos decir. Se desactiva, podríamos decir, la aplicación y se queda un logo totalmente negro, o sea, un fondo totalmente negro y luego el logo de Pokémon GO. Deciros que la aplicación sigue abierta, pero no consumirá tantísima batería. Esto puede venir muy bien si queremos, como os digo, eclosionar esos huevos y vamos a comprar el pan para no tener que llevar el móvil en la mano. Cogemos, lo metemos en el bolsillo boca abajo y se pondrá la pantalla así, pero el juego seguirá funcionando. Así que os puede venir realmente bien. Así que, nada, chicos, un truco muy, muy simple que os podrá ayudar a esas dos cosas. El siguiente truco viene en el apartado de las evoluciones. Como muchos sabréis, el Pokémon Eve, o Eevee, o como lo queráis llamar, yo, como os digo, no soy muy de Pokémon, así que perdonadme si digo mal los nombres. Como muchos sabréis, si le cambiamos el nombre a este Pokémon a la hora de evolucionarlo por ciertos nombres, evolucionan diferentes Pokémon. Es decir, si cambiamos a Eevee al nombre de Sparky, el Pokémon, este Pokémon en cuestión, evolucionará en Jolteon. Si lo cambiamos a Pyro, evolucionará a Flareon. Y por último, si lo cambiamos a Rainer, evolucionará a Vaporeon. Así que, como veis, unas evoluciones que os dejaré ahora mismo por aquí, si las queréis hacer, os pueden venir bien, os pueden venir mal. Así que, chicos, son Pokémon bastante difíciles de conseguir, podríamos decir, y la verdad es que de esta manera es un poquitín más fácil. El siguiente truco, personalmente, no lo conocía. No es un truco, sino es más bien un consejo. Y es que, chicos, cada vez que capturéis un gimnasio, después de, obviamente, climearlo y meter vuestro Pokémon, etcétera, iros a vuestro perfil y recolectar las monedas que os dejan por capturar ese estadio. Esas monedas después las podréis utilizar tanto para comprar inciensos, cebos, en la tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, recordarlo, es muy importante. Os pueden venir realmente bien en esas ocasiones que no subáis de nivel y necesitéis un cebo o cualquier cosa así. Como os digo, os pueden venir muy bien. Así que, recordar siempre, después de capturar un gimnasio, iros ahí y recolectarlas, o recogerlas, o pedirlas, o como queráis llamarlo. Y por último, chicos, el último truco que os traigo en el día de hoy es también a la hora de capturar Pokémons. Y es que cuando lancemos la Pokéball, si dejamos nuestro dedo presionado en la pantalla, tendremos una posibilidad más grande de capturar ese Pokémon. Es muy simple, la verdad, pero mucha gente no conoce ese truco y como otro que os he enseñado, el de Laritos puede venir muy muy bien a la hora de capturar Pokémons extraños para que no se os escapen, que a mí ya me ha pasado más de una vez. Pero después de saber estos trucos, ya no me han vuelto a pasar esas cosillas de que se me escapen ahí en toda la cara. Sí, doy mucha pena. ¿Qué queréis que os diga? Así que nada, chicos, estos son los 10 trucos de Pokémon GO que os quería enseñar en el día de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dejármelo por los comentarios y a lo mejor os hago otro recopilatorio con algún truco más que encuentre por ahí o que vaya encontrando o encontremos nosotros jugando. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, aparte de decírmelo por los comentarios, dejarme vuestro like, suscribiros por el botoncito de ahí abajo que pone suscribirse para no perder los próximos vídeos y ya sabéis que, como siempre, os esperamos aquí en Apple 5x1 en próximos vídeos porque yo soy Carlos y prometo hacerlo.